Las semifinales de la Liguilla del Torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano tienen fechas y horarios definidos. La Liga MX dio a conocer los detalles para las series Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos. Las acciones se abrirán el miércoles 19 de mayo a las 8.30 de la noche en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos recibirán a la máquina en un partido que podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Marca Claro y Claro Sports. La vuelta se llevará a cabo el sábado 22 a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. En la otra llave, Santos recibirá al Puebla en Torreón el jueves 20, en duelo de ida a disputarse en punto de las 9 de la noche. El boleto se definirá el domingo 23 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Quiénes son tus favoritos para avanzar a la gran final del fútbol mexicano? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides visitar www.marcaclaro.com. Gracias por ver el video.